Bienvenidos todos a 7 días, el resumen del blog afán por saber. Esta semana en cuanto a las notaciones publicadas se trata de la primera parte de una notación que habla de Sagelantropus chadensis, el que hasta hoy es considerado el miembro más antiguo de nuestro linaje y el primer ejemplar conocido tras la separación de los homininos de los paninos, de los chimpancés. Estos restos se encontraron en el desierto del Yurab, en Chad, en el 2001. Fueron descritos en un primer artículo en Nature en el 2002 y en ese artículo se dice que los restos se encontraron enterrados, comprimidos, entre dos capas estratigráficas, lo que permitió datarlos, estos fósiles, entre 6 y 7 millones de años. Con posterioridad, otros artículos más concretos detallando la geología y la estratigrafía del yacimiento donde se encontraron, también remiten a esa información que los huesos, los restos, concretamente un cráneo, unas mandíbulas fragmentadas y algunos dientes, se encontraron enterrados en ese depósito sedimentario, lo que permitió una datación, como digo, tan antigua como la que refleja el artículo. El problema vino cuando unos años después, uno de los directores de la excavación echó por tierra esta afirmación y lo hizo con todas sus palabras. Dijo claramente que los que tanto el cráneo como las mandíbulas y los dientes y otros fósiles de los que hablaremos en la segunda parte de anotación, se encontraron en la superficie del desierto. En el blog vais a ver una serie de fotografías donde se ve claramente la posición en la que estaban los fósiles cuando fueron descubiertos por el equipo de investigación. Por lo tanto, bajo mi punto de vista y salvo que alguien lo pueda discutir, los fósiles nunca estuvieron enterrados en el yacimiento. Y esto tiene su importancia, obviamente, en primer lugar, por ser riguroso científicamente hablando. Es decir, lo que no puede ser es que un equipo diga que unos fósiles han sido excavados con una serie de informaciones y una serie de detalles acerca del resto de fósiles que los acompañaban, cuando eso no es verdad. Y en segundo lugar, porque tiene una importancia muy, muy llamativa para la datación de esos restos. Es decir, si tú encuentras un fósil en una secuencia estratigráfica muy concreta y por distintos métodos cada vez más avanzados, se te permite datar con fidelidad la ubicación temporal de los fósiles, pues tienes un contexto muy firme, muy completo. Sin embargo, si los encuentras en la superficie ya pierdes automáticamente la situación contextual en cuanto al tiempo. Podrás tratar de datar los fósiles, pero por otros medios, aunque nunca tendrás la certeza de cuándo fueron depositados. O más importante aún, si realmente estaban en ese lugar. Porque evidentemente, cuando está en la superficie ya te plantean no sólo su ubicación temporal, sino también su ubicación física. Es decir, los restos fueron trasladados desde otro lugar. Ya veréis, en la segunda parte profundizaremos más en ello, porque las imágenes tomadas el día, exactamente, en el que fueron descubiertos, lo que demuestran más bien es una colocación intencionada de los fósiles. Y un dato añadido es la existencia de un fémur que todavía a día de hoy no ha sido publicado ni descrito. En definitiva, lo comentamos si queréis en el blog o en redes sociales. Bueno, y en cuanto a las noticias científicas de la semana, la primera que quiero comentar apareció hace poco en la revista Science y es un descubrimiento, como siempre, espectacular. Se trata del análisis morfológico y morfométrico de un maxilar, de la parte de un maxilar del que podría ser el Homo sapiens más antiguo encontrado fuera de África. El tema del origen de Homo sapiens es un tema que lleva discutiéndose en la disciplina desde hace décadas y cada vez van surgiendo nuevos datos, nuevas informaciones que vienen a trastocar lo que conocíamos hasta ahora de este tema. Hace unos meses, como ya comentamos aquí, se descubrieron, se reinterpretaron los cráneos de Jebel y Ruth en Marruecos y se otorgó una antigüedad de cerca de 300.000 años diciendo los investigadores que describieron estos cráneos que se trataba de los Homo sapiens más antiguos. Bueno, esto todavía es objeto de discusión. Hay quienes opinan que no se trataría de Homo sapiens anatómicamente modernos, pero en cualquier caso lo que vamos viendo es que cada vez más el origen de Homo sapiens se va retrocediendo, se va haciendo retroceder en el tiempo. Bueno, en este caso, como digo, lo primero que tendríamos que hacer es situarnos en el yacimiento, en el Monte Carmelo de Israel. Bien, este lugar en Israel se está convirtiendo en un foco muy importante para el estudio de la evolución humana, puesto que tenemos aquí en varias cuevas y en varios yacimientos ejemplos cada vez más antiguos de nuestros antepasados Homo sapiens fundamentalmente asociados con industria lítica, con herramientas de piedra, lo que nos permite conocer mejor su cultura, la forma en la que vivían, cómo cazaban, etcétera, etcétera. En este caso se trata de la cueva de Mislilla y en este yacimiento se ha encontrado ese fragmento de maxilar que ahora estamos discutiendo. Lo importante es que se ha podido datar de forma bastante clara entre los 177 y los 194.000 años y esto es muy importante porque estamos fuera del continente africano. Hay varias teorías acerca de cuáles fueron las rutas que siguieron nuestros antepasados para salir de África y una de ellas obviamente es a través del levante, del desierto del Sinaí hacia el continente asiático. Este punto de la geografía del planeta es crucial por tanto para saber cómo, cuándo y por dónde se salió de África. Y de nuevo la datación nos permite afirmar, aunque como os digo todo esto va a ser objeto de discusión en el futuro, nos permite afirmar que Homo sapiens salió de África mucho antes de lo que hasta ahora pensábamos. Fósiles de Homo sapiens ya se han encontrado fuera de África, en el corredor levantino y en China, pero el más antiguo se había datado entre 120 y 660.000 años. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es retroceder mucho más en cuanto a la forma, perdón, al momento en el cual Homo sapiens salió de África. Pero esto también tiene su relación con una teoría que se está discutiendo mucho acerca de si fue una sola oleada de nuestros antepasados los que salieron de África o fueron varias oleadas, algunas de ellas fallidas y otras exitosas, las que se fueron produciendo paulatinamente. En definitiva, el estudio realizado por varios científicos del CENIE, junto con otro equipo multidisciplinar y colaborador de todo el mundo, aporta datos muy consistentes acerca, primero, de la relación taxonómica de este maxilar con Homo sapiens y también de su antigüedad. Vamos a profundizar más en este tema, en una anotación más concreta, para que tengáis toda la información y sobre todo una imagen de contexto acerca de lo importante que está siendo el estudio del origen del género Homo y cómo salimos de África. Así que os remito a los enlaces, a unas noticias que voy a poner en el vídeo y también a la futura anotación para, si queréis, discutirlo con más profundidad, porque desde luego es un tema realmente apasionante. Bueno, y la otra noticia que quería comentaros es un artículo que también ha levantado mucha polémica porque describe por primera vez la colonización de primates, en este caso macacos, a partir o siguiendo la técnica que se utilizó con la oveja Dolly. Es decir, consiste en tomar un embrión, implantarlo en un óvulo que previamente ha sido enucleado e introducirlo en una madre gestante para que después nazcan, como digo, estos dos macacos que son gemelos idénticos y tienen exactamente el mismo ADN. El tema tiene mucha controversia porque, al igual que sucedió con Dolly, que fue una auténtica revolución, para obtener o para llegar a conseguir el nacimiento de dos crías viables de macaco ha pasado por una serie de experimentos fallidos y una enorme cantidad de embriones que nacieron con malformaciones murieron a las pocas horas o a los pocos días de nacer. Es decir, no es una técnica que todavía esté suficientemente depurada y parece obvio que la naturaleza se resiste a que hagamos este tipo de clonaciones con mamíferos superiores. Lo que han hecho el equipo chino es utilizar técnicas de edición genética para suprimir los mecanismos que el propio ADN tiene para evitar este tipo de clonaciones. Como podéis imaginar, las implicaciones son enormes. Ya, de nuevo, volvemos a escuchar las mismas noticias que oímos cuando se publicó el descubrimiento de Dolly en el sentido de clonación humana, etcétera, etcétera. En cualquier caso, no es una técnica, como digo, que sea viable en cuanto a investigación y a poder reproducirla de forma continuada. Pero el punto positivo, por decirlo de alguna forma, que quieren enseñar o mostrar los investigadores es que con este tipo de primates superiores, macacos en este caso, editados genéticamente y con exactamente el mismo ADN, puede permitir realizar ensayos clínicos con partículas o moléculas que pueden ser relevantes para la curación de determinadas enfermedades. Hasta ahora se hacía con ratones, en los cuales se intentaba crear esa identidad genética para poder hacer los ensayos controlados y aleatorizados. Pero claro, un ratón no es lo mismo que un primate superior y muchas de las moléculas que no funcionaban en modelos de ratones sí podrían hacerlo en modelos de primates. Como digo, es un tema muy controvertido, pero en cualquier caso, vemos cómo la ciencia va avanzando y también vemos cómo tenemos que ir éticamente hablando a la par para poner los límites que creamos necesarios para este tipo de experimentos. Os dejo las noticias, el enlace en el vídeo, y lo comentamos si os parece bien. El libro que quiero recomendaros esta semana es el Diccionario Akal de Términos Biológicos. Créedme si os digo que es un libro que tengo en la mesa donde escribo continuamente, porque es un diccionario, como su nombre indica obviamente, con 23.000 palabras relacionadas con la biología, desde la genética, geología, botánica, antropología, etc. Lo cual es una herramienta esencial para cualquiera que quiera profundizar un poco más en las noticias que ve en los medios de comunicación, anotaciones de blog, etc. Es muy fácil de utilizar, tiene una relación entre términos que nos permite ir siguiendo el hilo de las explicaciones y listas y anotaciones al final que nos ayudan a utilizar mejor y a sacarle más partido. Lo considero esencial, está muy bien editado, está actualizado y tenéis todos los datos y la ficha en el blog. Bueno, eso es todo por esta semana. Como siempre agradeceros que estéis ahí, que veáis este vídeo, que lo compartáis en las redes sociales y de nuevo os invito a participar, a comentar las noticias, a ofrecer vuestras aportaciones, que yo creo que es interesante porque estamos viviendo un momento muy, muy interesante en lo que a la ciencia en general se refiere y al estudio de la evolución humana en particular. Por lo tanto, os espero aquí, si os parece bien, la semana que viene. Gracias.